Buenas tardes, más noticias, el colegio sábado se laide más noticias, el colegio sábado se laide en los clientes colegiados, pero sin ter clases, quien sabe la razón, no se sabe. ¿Qué es la Lúdica? ¿Qué es la Lúdica? Muestra empresarial. Por otro lado, la muestra empresarial tuvo grandes beneficios para nuestros empresarios y hubo gran cantidad de personas apreciando nuestra exposición. ¿Qué es la Lúdica? En el Open Day, el colegio abrió sus puertas a las personas que quisieran ingresarse en el colegio dándoles un descuento de la matrimonio. ¿Qué es la Lúdica? Comuniones y confirmaciones. Nuestros niños de San José de la Vila tuvieron sus confirmaciones y primeras comuniones el 29 de mayo del 2017. En el colegio San José de la Vila se llevó a cabo la coronación de la Virgen. El sábado, el 10 de junio, el colegio organiza una rumboteca para los padres y estudiantes de noveno y decimo y once. Y todo esto en mano de la Vila. Gracias. 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 Gracias por ver el video